El sacerdote Luis María Hernández expresó este lunes que los recursos que anunció el gobernador de Duarte para la construcción del puente que comunica la comunidad de Bijao con Vista al Valle aún no han llegado. Se ha quedado hasta ahora en promesas, sencillamente se nos ha dicho que se nos ha presentado el diseño lógicamente pero que no se ha hecho el desembolso para el mismo. Igualmente Vista al Valle sufre grandes apagones largos, si hay luz en la mañana, no hay en la noche o así, en el día o en la noche. Te dan solo una tanda. De manera que es una situación lamentable. Vista al Valle hay mucha gente trabajadora, mucha gente entregada, mucha gente dedicada a la laboriosidad pero también aparecen sus actos delincuenciales fruto de la misma situación socioeconómica en que atraviesan muchos moradores. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. mancanzalo. settings.